No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubre y pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que voy hasta mi vida por tu mujer Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie troche lo que hay en ti Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie troche lo que hay en ti Sabes que yo me muero por tu cariño Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie troche lo que hay en ti Para que nadie troche lo que hay en ti Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie troche lo que hay en ti Que pena Que infiel te portaste Solo me dejaste Y hoy no tengo a nadie Ingrata Desgarrado Desgarrado dejas este tierno pecho Que tanto te amo Me dejas En la sombra oscura En la celda negra de mi desventura Llorando Por tu cruel cariño Que se fue burlando de mi corazón Que pena Que infiel te portaste Solo me dejaste Y hoy no tengo a nadie Ingrata Desgarrado dejas este tierno pecho Que tanto te amo Me dejas En la sombra oscura En la celda negra de mi desventura Llorando Por tu cruel cariño Que se fue burlando de mi corazón Porque si diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin haberlo sentido La culpa tuve yo Porque he permitido Que burles con tu engaño Mi pobre corazón Porque si diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin haberlo sentido La culpa tuve yo Porque he permitido Que burles con tu engaño Mi pobre corazón No sé tu nombre Te llamé gitana Desde la vez Primera que te vi Miré tus ojos Y una voz lejana Me dijo tu secreto Para mí Mire tu boca Esa flor temprana Que se abrió en tu sonrisa Y la sentí Como una luz Que nace en la mañana Que alumbrara mi vida Baladín No quise seguir Te tuve miedo por mí De romper aquel sueño De robar tu jazmín Me quedé con la luz De tus ojos de abril Evocando tu nombre Que jamás Lo sentí Ay Muchacha Flor temprana Quise ser El que te amara Ay Muchacha Flor temprana Cielo azul De la mañana Ay Muchacha Dulce amada Ilusiones Sin esperanzas Yo te nombro En mi tristeza Simplemente Mi gitana No sé tu nombre Te llamé gitana Desde la vez Primera en que te vi Miré tus ojos Y una voz lejana Me dijo Tu secreto Para mí Miré tu boca Esa flor temprana Que se abrió En tu sonrisa Y la sentí Como una luz Que nace En la mañana Que alumbrara Mi vida Baladín Y no quise Seguirte Tuve miedo Por mí Tuve miedo Por mí Y no quise Seguirte Tuve miedo Por mí De romper Aquel sueño De robar Tu jazmín Me quedé Con la luz De tus ojos De abril Evocando Tu nombre Que jamás Lo sentí Ay Muñaya Flor temprana Quise ser El que te amara Ay Muñaya Flor temprana Cielo azul De la mañana Ay Muñaya Dulce Amada Ilusiones Sin esperanzas Yo te nombro En mi tristeza Simplemente Mi gitana Yo tenía Un amor Que era sincero Un día Sin pensar Me abandonó Creyéndose El amor Era un valero De este modo Esta mujer Me abandonó Y hoy en adelante Seguiré bebiendo Con el trago Con el trago Se olvida Esta mujer Sirva amigo No crea Que estoy sufriendo Que algún día La veré Yo padecer Sirva amigo No crea Que estoy sufriendo Que algún día La veré Yo padecer No quiero Volver Enamorarme Pensando en la traición De esta mujer O que vaya Por ella Encarcelarme O que por su amor Yo vaya A padecer Pero este hombre Creyéndose Querido Pasó con ella Burlándose De mi Quise matarla Sintiéndome Ofendido Saqué el puñal Pero a mi madre Vi Quise matarla Sintiéndome Ofendido Saqué el puñal Pero a mi madre Vi Quise matarla Sintiéndome Ofendido Saqué el puñal Pero a mi madre Vi Quise matarla Sintiéndome Sintiéndome Ofendido Saqué el puñal Pero a mi madre Vi Sintiéndome Ven en el cielo Esos luceros Resplandecientes Son dos luceros Que siempre miran Por donde voy Y a cada instante Miro hacia el cielo Porque parece Que son los ojos De mi mamita Que mirando estoy Y a cada instante Miro hacia el cielo Porque parece Que son los ojos De mi mamita Que mirando estoy Señora luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Donde estaría Mi linda mamita Señora luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Donde estaría Donde estaría Mi linda mamita No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto El llanto Que tú derramas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Llega ya Hemos Hemos curado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos más Si yo muerto Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren De tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Desde que tú te fuiste Estoy muy triste Tu harás razón El haber ya perdido Lo más querido Del corazón Desde que tú te fuiste Estoy muy triste Tu harás razón El haber ya perdido El haber ya perdido Lo más querido Del corazón Es por eso Que yo vengo A pedirte Que me vuelvas A querer Que no me dejes Solo Que no me hagas Padecer Porque yo Sin tu cariño Lloro como un niño Que nunca sintió Ni la mano venturosa De una madre bondadosa Y de pena Se murió Dame mujer la calma Mira que mi alma Te seguirá Y por cualquier camino Siempre el destino Nos unirá Es inútil Que pretendas Olvidarme Ni olvidarme Yo de ti Nací yo Para adorarte Naciste tú Para mí Es por eso Que he venido A matar Tu olvido Que me hace Sufrir En tu ventana Piadosa Asoma Mujer Caprichosa Y no me Dejes Partir Es inútil Que pretendas Olvidarme Ni olvidarme Yo de ti Nací yo Para adorarte Naciste tú Para mí Es por eso Que he venido A matar Tu olvido Que me haces Sufrir En tu ventana Piadosa Asoma Mujer Caprichosa Y no me Dejes Partir Solo rodando Por el mundo Con un dolor Con un dolor Profundo Y sin poder Llorar Luego la escarcha De los años Cubriendo Como un baño Mi angustia Y mi pena ¿Por qué Por qué esperaste Tanto tiempo Para irte Por qué Dejaste Que tu amor Me corroyera Pudiste Hacer Lo más humano Y despedirte Más temprano Y mi vida No muriera Ahora te vas En primavera Como si no Supieras Que para mí Es mortal Ahora ya es tarde Y siento pena Mi alma Está muy llena De ti Y de tu mal Porque curabas Que me amabas Sin sentirlo Cuando enredabas Mi cabello Con cariño Pudiste haber Parado a tiempo Con decirme Mira niño Es un juego Y nada más Ahora te vas En primavera Como si no Supieras Que para mí Es mortal Ahora ya es tarde Y siento pena Mi alma Está muy llena De ti Y de tu mal Porque curabas Que me amabas Sin sentirlo Cuando enredabas Mi cabello Con cariño Pudiste haber Parado a tiempo Con decirme Mira niño Es un juego Y nada más Es un juego Y nada más Es un juego Y nada más Por esa senda Dios Con la triste mirada Perdíase Su imagen adorada En el jardín No volverás No volverás Atraída Por el destino Siguió las huellas De su ruin camino Y al recordar Y al recordar Tu traición Me ha inspirado Solo venganza Ya no hacer caso En promesas En promesas En promesas De mujer Hoy solo pienso Saciarme De estos encantos Y yo brindarles Caricias De amor fingido No me quisiste No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues Ahora que has vuelto Tienes el rostro Marchito Tus bellos ojos Agobiados Por el llanto Te quise tanto En verdad Yo no lo niegues Pero tu fuiste Tan despiadada Conmigo Que te marchaste Sentenciándome Al castigo De verte Esperanzo Del mejor De mis amigos Que te marchaste Sentenciándome Al castigo De verte En brazos Del mejor De mis amigos Te quise tanto En verdad Yo no lo niego Pero tu fuiste Pero tu fuiste En brazos Del mejor De mis amigos De mis amigos El día que me olvides El día que me olvides Alma mía Yo sé que existirá Ser mi pena Al verme solo triste Y olvidado Y olvidado Mi vida Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes Hay golpes que el destino Da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie No hay nadie Que calme ese dolor No hay nadie Que calme ese dolor Fuiste tu todo mi ser Mi amor Todo te entregué Y el amor Que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser El día que me olvides Alma mía Yo sé que existirá Ser mi pena Al verme solo triste Y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben Con resignación Hay golpes que el destino Da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie Que calme ese dolor No hay nadie Que calme ese dolor Fuiste tu todo mi ser Mi amor Todo te entregué Y el amor Que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Por fin Lo estábamos buscando De ese preso No me lleven por favor Ha llegado el lunes Y usted tenía que caer El lunes por la mañana Me tomaron prisionero Me llevaron a la cárcel Al calabozo primero Salgo al patio de la cárcel Miro al cielo y di un suspiro ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven le he perdido Calabozo de mis penas Sepultura de hombres vivos Donde se muestran ingratos Los amigos más queridos El domingo en la mañana Triste me desayunaba Con un millón de suspiros Que el calabozo temblaba Con un millón de suspiros Que el calabozo temblaba Que triste es la vida Vivir tras la reja Pobre mi madre adorada Pobre mis hijitos Mi esposa querida ¿Qué hará sin mí? Me acerqué a la dura reja Para ver a algún amigo Solo vi a mi pobre madre Que muy apliquida estaba Ella dueña de mis penas Pobrecita madre mía Ella llora inconsolable Por mi suerte noche y día Ya me hicieron el jurado Con todo el fuerte rigor Cumpliré larga condena Tras la reja del dolor Oye mujer de mi vida No me vengas a llorar Ya que no me quitas penas No me las vengas a dar Ya que no me quitas penas No me las vengas a dar El lunes por la mañana Me tomaron prisionero Me llevaron a la cárcel Al calabozo primero Salgo al patio de la cárcel Miro al cielo y di un suspiro ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven le he perdido Calabozo de mis penas Sepultura de hombres vivos Donde se muestran ingratos Los amigos más queridos El domingo en la mañana Triste me desayunaba Con un millón de suspiros Que el calabozo temblaba Con un millón de suspiros Que el calabozo temblaba Un amanecer Yo te vi llegar Sola, triste y sin cariño Como un pájaro perdido Buscando amor Sin saber qué hacer Ni hacia dónde ir Con las alas del destino Al cruzarte en mi camino Te pregunté Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer ¿Cómo deberé de amarte? Si tu nombre no lo sé Mi nombre es soledad Señor, tristeza y ansiedad Mis mejores sueños Mis mejores sueños van quedando atrás Una nueva vida tengo que empezar Más un día no tengo fe Mi nombre es inquietud Señor, nostalgia de un ayer Que por más que quiera No podrá volver En la tarde gris En la tarde gris se mece mi dolor Al fin yo conocí el amor Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer Cómo deberé de amarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es juventud Señor, ternura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho han ido una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, Señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El risa que se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor 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 Siento el corazón en mil pedazos Como pétalos Como pétalos marchitos de una flor Al perder el calor de tus labios Y quedarme triste No importa lo que hace yo, vida mía Porque sin ti voy a morirme Que se acabe el amor Que se acabe el negro Que se acabe el negro eclice que declina Nublando empecinado nuestro amor Y sigamos como antes Por un mundo de ilusión Por un mundo de ilusión Y sigamos como antes Por un mundo de ilusión Y sigamos como antes Por un mundo de ilusión Por un mundo de ilusión Quisiera darte otra vez como ayer, quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento, para que vuelvas de nuevo junto a mi Y aquí en mis brazos tenerte, acariciarte y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi ternura y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura y así brindar por nuestro querer Quisiera darte otra vez como ayer, quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento, para que vuelvas de nuevo junto a mi Y aquí en mis brazos tenerte, acariciarte y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi ternura y así brindar por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez Todo mi amor, toda mi ternura y así brindar por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras... ¿Qué hiciste de mi amor, querida mía? ¿Dónde están esas lágrimas que lloraste un día? Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez Lágrimas eternas en mis ojos Y ausencia de caricias en mis manos Ahora que vuelvo a mirarme en tus ojos Siento el anhelo de estrecharte entre mis brazos Mas en tu vida, sé que existe otro cariño Y que al mío, lo dejaste en el olvido Mas en tu vida, sé que existe otro cariño Y que al mío, lo dejaste en el olvido Hoy que comprendo que otro pecho es tu regazo De mí te olvidas y te vas a otros brazos Vive tranquila, sé feliz hasta que muera Solo a Dios pido que me lleve cuando quieras Vive tranquila, sé feliz hasta que muera Solo a Dios pido que me lleve cuando quieras Porque me dejas con el alma entristecida Porque me dejas y te alejas de mi vida Si tú bien sabes que te vas y yo me muero Porque me dejas de mi vida Porque me dejas ángel mío, si yo te quiero El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiquen en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor de mi vida La humedad de tus besos va en mi ser Porque me dejas con el alma entristecida Porque me dejas ángel mío, si yo te quiero Porque me dejas ángel mío, si yo te quiero El sacrificio del amor es el olvido El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor de mi vida La humedad de tus besos va en mi ser La humedad de tus besos va en mi ser Y tú me dejas que teñís Destrozas mi corazón con tus destines Si un día yo te elegí por tu compañera Más hoy tú eres culpable de mi agonía Si un día yo te elegí por compañera Más hoy tú eres culpable de mi agonía Pero no olvides aquel refrán que bien conoces En esta vida todo se canta y nada se olvida Y en tu memoria yo viviré eternamente Como castigo recordarás por mentiras Y en tu memoria yo viviré eternamente Como castigo recordarás por mentiras Y en tu memoria yo viviré eternamente Como castigo recordarás por mentiras Y en tu memoria yo viviré eternamente Como castigo recordarás por mentiras Que hacer si tú no vuelves a quererme Como antes cuando tu querer fue mío Que hacer si tú no quieres ya ni verme Sabiendo que tu ausencia es mi martirio Si es prueba de cariño que yo muera También es que tu amor será mi muerte De ti mi corazón ya nada espera Me diste desengaño y mala suerte Me diste desengaño y mala suerte Porque aquel amor será mi amor será mi amor El sueño de tu vida y de la mía Hoy vuelve un recuerdo que hace daño A mi alma que arrancar quiere esta herida Si nunca me quisiste tú has mentido Jugando con mi loca fantasía Amor que una vez miente amor fingido Es pena que nos roba una alegría Es pena que nos roba una alegría Por lástima que vuelvas ya no quiero Bastante tus desprecios me han herido Por más que tu cariño fue el primero Cansado estoy de lo que ya he sufrido Los años van pasando y van dejando Quimera desengaño y sin sabores Respeta mi dolor que está quemando La última ilusión de mis amores La última ilusión De mis amores Está cercano el día Del viaje sin regreso Pero mi rebeldía de soñador ni mi moral Ha decaído nunca Tranquilo espero el beso Helado de la muerte Para mí todo es igual Ha decaído nunca Tranquilo espero el beso Helado de la muerte Para mí todo es igual Jugando con la vida He ganado y he perdido Si a veces he llorado También hice llorar Si mucho hice sufrir También mucho he sufrido Y si he soñado mucho Nací para soñar Ya nada me detiene Mi ruta está atrasada Por eso resignado el triste día Lo veo llegar Nada te debo vida Ni tú me debes nada Y cuando tú lo quieras Podemos terminar Nada te debo vida Ni tú me debes nada Y cuando tú lo quieras Podemos terminar Mi madre solamente Que solo ella me llore Porque el cariño de ella Tan solo es realidad Y que después de muerto Por mi descanso implore Que yo le tendré sitio Gacha en la eternidad Mi madre solamente Que solo ella me llore Porque el cariño de ella Tan solo es realidad Y que después de muerto Por mi descanso implore Que yo le tendré sitio Gacha en la eternidad Siento en el corazón Una honda pena Porque sé que tu amor No es para mí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí ¿Por qué me niegas Porque me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí Te quiero mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes Lo grande de mi amor No importa No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz Siento en el corazón Una honda pena Porque sé que tu amor No es para mí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí Te quiero mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes Lo grande de mi amor No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz Mi vida a la esperanza Te amo y deseo Y deseo Que seas muy feliz